En el Valle de la Fe, los pájaros atravesaban el Valle de la Fe y habían dejado de creer en nada que no hubieran visto. Sin embargo, tenían que creer en lo que no veían ni comprendían. Las emociones que nos guían nos hacen ser quien somos, no las vemos, pero sin duda creemos en ellas. A veces los cuentos de hadas se convierten en realidad. Es en los momentos de gran desesperación cuando una frase, una mirada, un roce puede cambiarlo absolutamente todo. Los pájaros no cruzarán el Valle hasta que crezcan, sino se quedarían atrapados para siempre. Tendrían miedo de avanzar y de volver. Hasta que aprendan a confiar en sus sentimientos, no comprenderán lo que no ven. ¡Gracias! No te fuiste. No te fuiste. Es que... Querías irte. Pues sí, ¿y tú? ¿Tú quieres irte? Si tú quieres que me vayan... Esto no nos lleva a nada. No pude. Fue una avería. Por eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por todo! ¡Gracias! 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 ¡Qué alegría! ¡Gracias! 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 Déjame irme. Vi una cabaña cerca de aquí. ¿Sabes de quién es? De Miribán. Hasta que reparen el barco y pueda irme, ¿podría quedarme un tiempo ahí? ¿Crees que le molestaría a Miribán o tal vez te molestaría a ti? Para nada. Es decir, ¿estarás cómodo allí? Nuestra antigua cabaña, es decir, mi cabaña, era del mismo estilo. ¿Lo recuerdas? Seguro que estaré bien, no hay problema. Mi padre quiere que me quede. Le gustaría que estuviera con él. Debió haberte extrañado mucho. Yo te ayudo con eso. ¿Cuánto tiempo tardará la reparación? Si quieres saber cuándo me iré, no tardaré mucho, tranquila. Escuché tu conversación con Chiquit. Sé que te irás a Nueva York. Seis meses. Debiste entenderlo mal. Para algunos no es fácil dejar atrás a los que quiere. Ahora el sol pega fuerte y está calentando las piedras de la carretera. Sí, ya lo vi. No puedo creer lo que están viendo a mis ojos. ¡Oh, bienvenido, Jan! ¡Jan! ¡Súperamigo! ¡Volviste por mí! ¡Te quiero tanto! ¡Qué sorpresita, el galán de Jan de Bid! ¿Sabes lo que eso significa? Que con su regreso también volverán los clientes. Seguro que vuelven todos. ¡Claro! Mi barco se averió. Está bien, nosotros nos vamos al mercado. Tenemos mucho trabajo que hacer. Vendemos verduritas. Musa, ¿está todo listo? Sí, ya tenemos todo listo. Ponlo ahí. Gracias. Los ayudo. No te preocupes. Tu cara me parece familiar. El espantapájaros. Jan, ¿verdad? JJ. Dime. Si encuentras una ferretería, ¿comprarías esto? Sí, por supuesto que puedo, Jan. A ver qué necesitas. Conseguiré todo lo de la lista. Jan, ¿quieres que vaya contigo? No hace falta, Deren. La ropa que traes no es la más adecuada para ir al mercado. ¿Qué tiene de malo mi vestimenta? Utilizo un estilo casual elegante. Nunca me verás con ropa deportiva. De acuerdo, todo listo. Luego los alcanzaré. No, vienes con nosotros. Oye, ¿por qué gritas? No voy a tardar. Ya, váyanse. Ya, de acuerdo. Bravo por ti, Sanem. Y no te tardes. No, no me tardo. Acelera el chofer. Adiós. ¿Ya volvió? Pero no por mí. Eso está claro. Me da igual si se va al final. Creo que necesitas hablar del tema. Ven, entremos y hagamos un poco de terapia. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo que quiero decir es que cuando pasan mucho tiempo sin escribir, casi se te puede olvidar cómo lo haces. Adiós. Mmm. Bueno, pasa. Qué bonito lugar. Está genial. Yo mismo hice esta cabaña con mis manos. Y cuando quiero alejarme del mundo, los teléfonos y el ruido, siempre vengo aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te traje algo de comer por si tienes hambre. ¿Y ya terminaste? Ya casi. Te ofrecería un té, pero no tengo. Ya no tomo té. Adiós. Yo tampoco. ¿Qué crees que nos diga? ¿Yo qué voy a saber? Él era su antiguo jefe. Esto no tiene nada que ver con él dirigía la agencia. Ahora la dirigimos nosotros. Si fuera un asunto familiar, no nos llamaría. Damas y caballeros. Bienvenidos, señora Cis. Tengo excelentes noticias. Tengo excelentes noticias para todos. ¿Están haciendo una reunión? Benji Giff, pasa. Tengo algo que contarles y también es de tu interés. Siéntate. Bueno. Ta-ta-ta-tam. Friki Ari que está a punto de hacerse cargo de una importante campaña para un proyecto social. ¡Es usted grande! ¡Bravo! ¡Es usted estupendo! Sanem es la escritora del año y la asociación que le otorga el reconocimiento quiere producir unos folletos para todos los artistas premiados. Y llamé al director que es un viejo amigo mío. Claro. Entonces decidí hacerle una interesante propuesta al respecto. Que en lugar de esos folletos podamos hacer un libro con un diseño moderno y también elegante para poder distribuirlo con las empresas. Y me dijo que sí. ¡Bravo! ¡Qué bárbaro! ¡Eso es genial! Sabía que este día llegaría. Claro. Ya habíamos hablado de ese tema, señora Cis. Creo que debió informarme antes de todos esos cambios. Te informo ahora. Así es, amigos míos. Vamos a empezar desde cero. Y el objetivo es hacer que Sanem y los escritores como ella consigan todas las donaciones posibles de las empresas como lo planeaste. Y luego, expandir la campaña por todo nuestro hermoso país. ¿Qué les parece? ¡Ay, ese es un proyecto magnífico! ¡Felicidades! Me alegro de que hayan vuelto. Prácticamente es el primer proyecto de la nueva agencia oficialmente. Nosotros tenemos la campaña para la ferretería, señora Cis. Logramos que... ¿Puedo decir algo? Antes que nada, gracias. De nada. Porque ese proyecto es una gran idea. Pero esta agencia es nueva. Y quiere que pasemos de hacer folletos a hacer libros. ¿No será demasiado complicado? No tenemos personal. Deren, JJ y yo nos encargaremos de todo el trabajo de la agencia. Señora Cis, no se olvide del mero mero. Yo quiero participar. Claro. Deren, JJ, Muzafer y yo nos encargaremos del trabajo de toda la agencia. Por cierto, la decoración y todo el vestuario lo vamos a dejar, por supuesto, en las hermosas y talentosas manos de la señorita Miribán. Las fotografías de Sanem, las hará Jan. Con eso tenemos todo. ¿Qué les parece? Sanem podría sentirse incómoda, papá. Busquen otro fotógrafo. De eso me encargo yo. Pues, de hecho, en la agencia tuvimos muchas sesiones fotográficas y Jan y Sanem trabajaban juntos. Y lo hacían muy bien. No veo por qué no lo vuelvan a hacer. Es verdad. Ustedes ya trabajaron juntos y están acostumbrados a hacerlo así. Además, solo será una sesión rápida. Será solo un momento. Yo sé bien que estás comprometida, Sanem, con las campañas de beneficencia y... ¿Podemos hacerlo así? Por favor, acepta hacerlo. ¿Qué dices? Entonces... ¿Sí, Sanem? ¿Y qué sí? ¿Qué tiene a mí? Será algo rápido. Sí, está bien. Organícenlo ustedes. Haré lo que me pidan. Muy bien. Vamos a darnos prisa. ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué? 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 ¿Qué?